El don de la vista Hermanos, qué importante es el don de la vista y qué importante es la luz para poder orientarnos en la oscuridad. En este cuarto domingo de cuaresma, Jesús da la vista a un ciego de nacimiento y se presenta como la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el corazón de la cuaresma, la iglesia ya vislumbra la luz de Cristo que brillará en la vigilia pascual. Por eso, nos invita a alegrarnos y a renovar nuestra fe en Jesús, luz del mundo, que en el bautismo ha hecho de nosotros un hijo de la luz. Oh víctima inmolada por nuestra redención de cuyas llagas brotan las aguas del perdón. Con mis frecuentes culpas mil veces te ofendí. Perdona mis pecados y ten piedad de mí. Comenzamos esta celebración poniéndonos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todas nuestras ofensas hacia Él y nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que nuestro pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel, llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesús, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesús y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así, Jesús hizo pasar ante Samuel a siete de sus hijos. Pero Samuel dijo a Jesús, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesús, ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió, queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesús, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesús lo hizo venir, era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. Salmo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resuelta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto parecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego diciéndole ve alabarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban ¿es el mismo? No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía ¿soy realmente yo? El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió ¿me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo? Algunos fariseos decían ¿ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado? Otros replicaban ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió es un profeta. Ellos le respondieron ¿tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones? Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó ¿crees en el hijo del hombre? Él respondió ¿quién es señor para que crea en él? Jesús le dijo tú lo has visto es el que te está hablando. Entonces él exclamó creo señor y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. Estamos celebrando este cuarto domingo de cuaresma que conocemos también como hemos escuchado en la introducción como el domingo de la alegría por eso los ornamentos hoy son rosados porque es un anticipo precisamente a esta gran fiesta esta gran alegría que vamos a vivir en la próxima pascua es como que se amorigera un poco la penitencia el color morado y por eso entonces tenemos este color rosado de este cuarto domingo de este tiempo de cuaresma cuarto domingo que nos habla claramente de este Jesús que ha venido a traer la luz al mundo y que nos muestra a su vez como mira Dios también a cada uno de nosotros escuchamos en la primera lectura el momento en que es elegido David Dios envía al profeta precisamente para que elija o que entre los hijos de Jesús unja aquel que va a ser el descendiente el sucesor del rey del rey Saúl y Samuel va a la casa de Jesús y se encuentra con que van pasando cada uno de los hijos de Jesús desde el más robusto desde el más grande hasta el último de los hijos y encuentra que ninguno de ellos es precisamente aquel que elige Dios entonces el profeta le pregunta a Jesús bueno no tenés algún otro hijo si le dice Jesús es aquel que está cuidando el rebaño es el menor de todos es un muchacho lo manda a llamar y ahí entonces Dios le indica que ese es elegido para ser precisamente el rey aquel que tenía que llevar adelante el destino del pueblo y le dice claramente Dios le dice al profeta que Dios mira de otra manera no mira por las capacidades humanas sino que mira el corazón del hombre cuántas veces también nosotros en nuestra vida cuando tenemos que elegir tal vez una persona para un puesto para un cargo bueno lo primero que hacemos es evaluar las condiciones externas y está muy bien pero Dios sin embargo no mira nuestras condiciones externas no mira tal vez cuánto sabemos lo que somos lo que hemos hecho no analiza nuestro currículum sino que cuando nos encarga una tarea mira nuestro corazón mira lo profundo de nuestro corazón y qué importante que es esto entonces porque nadie se tiene que sentir poca cosa delante de Dios lo que tiene que poder hacer es darle a Dios ese corazón sencillo ese corazón humilde ese corazón dispuesto también a llevar adelante la tarea que el Señor le encomienda sabiendo que cuando Dios nos da una tarea también nos da la fuerza de su espíritu para poder llevar adelante esa tarea esa tarea por eso Dios no mira tanto las condiciones externas no miró la fuerza exterior de David sino que miró precisamente el corazón de David y mirando ese corazón se dio cuenta de que David era capaz de abrirlo para llenarse del espíritu de Dios y llevar adelante la tarea que él le encomendaba por otro lado en el evangelio hemos visto como Jesús cura a un ciego a un ciego de nacimiento y el curar a un ciego de nacimiento era uno de los signos esperados por el pueblo que anunciaba la llegada del Mesías del Salvador había muchos curanderos y milagreros en la época de Jesús pero nadie había sido capaz de curar a un ciego de nacimiento y esto era un signo claro de que el Mesías el Salvador estaba en medio de ellos y es interesante ver como se da este proceso de este ciego de nacimiento a quien Jesús le devuelve la vista física este proceso que consiste en recuperar la vista física pero poder dar un paso más alcanzar también los ojos de la fe alcanzar los ojos del corazón para reconocer en Jesús al Mesías al Salvador y eso es lo que quiere Jesús precisamente mientras que los fariseos que estaban llenos de conocimientos y que eran de alguna manera los primeros que tendrían que haber reconocido en Jesús al Mesías sin embargo hacen el proceso inverso ellos que pueden ver muy bien físicamente sin embargo quedan ciegos en la fe y no pueden reconocer en Jesús al Mesías al Salvador esperado se encierran en sus propios conocimientos se encierran en su propia ley para acusar a Jesús y de esta manera entonces no pueden reconocer en Jesús aquel que el pueblo estaba esperando que importante también es pedirle al Señor que nos haga a nosotros ver también con los ojos de la fe para poder reconocer en los acontecimientos del mundo en los acontecimientos de la realidad hoy que nos toca vivir a todos nosotros esta situación de la cuarentena de la pandemia poder reconocer también a la luz de la fe la presencia de Dios poder reconocer precisamente a la luz de la fe a Jesús al Mesías al Salvador y confiar también en Él como confió precisamente este ciego de nacimiento no encerrarnos en nuestros propios conocimientos que los necesitamos por supuesto pero poder iluminarlos precisamente a partir de la fe era lo que San Pablo le decía a los cristianos de Éfeso en la segunda lectura le decían que disiernan también a la luz de la fe para reconocer siempre cuál es la voluntad de Dios por eso le pedimos al Señor también nosotros en esta Eucaristía estas dos cosas por un lado que Él nos haga recordar siempre que Jesús mira lo profundo del corazón que Dios sobre todo nos mira y nos reconoce desde nuestro corazón y que también eso debe ser también un elemento de discernimiento sobre las personas no quedarnos solamente en las apariencias externas sino también poder buscar el corazón de las personas y pedirle al Señor a su vez que abriendo nuestro corazón a Él nos ayude siempre a recibir esa luz de la fe esa luz de la fe que necesitamos para poder conocer a Jesús como el Señor de la historia como nuestro Mesías y nuestro Salvador y en respuesta a la palabra de Dios profecemos juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias a cada intención pedimos ilumina los ojos de nuestro corazón por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de iluminar a los hermanos con la enseñanza de la fe oremos ilumina los ojos de nuestro corazón por todos los que en la sociedad cumplen la misión de iluminar a los demás los padres los docentes los que controlan los medios de información pública oremos ilumina los ojos de nuestro corazón por los que padecen sin merecerlo la ceguera de la cultura y la ignorancia oremos ilumina los ojos de nuestro corazón por nosotros que tuvimos el privilegio de pasar de las tinieblas a la luz y estamos llamados a dar testimonio de ello oremos ilumina los ojos de nuestro corazón escucha padre bueno estas oraciones que te presentamos y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén 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 Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra, entonando un canto nuevo, y nosotros, con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh, sanan las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Héctor, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es te ori siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Tú has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi alma no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora después de finalizada la misa los invitamos hasta las 21 a tener un momentito de adoración eucarística, pidiéndole particularmente al Señor que nos libere de esta pandemia, que nos proteja, que cuide también a todas las personas que están trabajando en el sistema de salud y a todo el pueblo argentino y al mundo en general. Y también les recordamos que seguimos entonces con las transmisiones del rosario, la misa y este momento de adoración cada día, todos los días, a las 19.30 del rosario, a las 20 la misa y a las 20.30 el momento de adoración. Además, los viernes tenemos el rezo del viacrucis a las 19 horas. Lo pueden seguir por la FM Parroquial 105.9 y también por las plataformas de YouTube y de Facebook, en las redes sociales y la página de la parroquia. Le rezamos una de María a la Virgen, pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la misa, pueden ir en paz. Dimos gracias a Dios.